Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby You are now listening to the remix by Mindex Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa, con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando abrarte loco, con la sanduja en ese barco el techo a choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Y ya mí me unido en casa Tu la ves Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las capillas en candela Hay que llevarla para la vieja escuela Es que nos hacía muy pena Echate los ojos pa'ca Echate los ojos pa'ca Ay es que va a apretar Echate los ojos pa'ca ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Me debe la pinta y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa al bailoteo que se come este parredor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!